Hola Socráticos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Sócrates, el guitarrista. Bienvenido a un nuevo video. Les voy a contar un poco porque parece que hay una confusión con esto de las cápsulas de la RG 550. Acá la tengo con las cápsulas nuevas, con las Dimartium. Es la Super Distortion, esta no me acuerdo, algo de Blues 2 no sé cuánto y esta es una Evolution. Hay una confusión de que yo también en cierto modo me sentí un poco confundido cuando escuché el sonido de la guitarra. ¿Por qué? Esto es súper común y no es nada del otro mundo. Cuando yo pesqué la guitarra por primera vez con esta cápsula y la conecté directamente al amplificador, yo encontré que sonaba a toda raja. Sonaba súper distinto, las cápsulas las encontré que sonaban muy distinto. Pero ojo, lo que yo estaba escuchando, lo estaba escuchando desde el amplificador directo hacia mi oído. Resulta que cuando hice el demo, el demo anterior, le voy a dejar una tarjetita para que vean el video anterior y lo escuchen, lo escuchen más que lo vean. Cuando hice ese video me di cuenta de que no sonaba igual a como yo lo percibía, lo percibía con mi oído y el amplificador. Amplificador al oído. ¿Por qué? Porque en ese video, que lo puse ahí, en ese video yo estoy usando un micrófono, un Shure SM57. Entonces, el sonido es muy distinto, o sea, es distinto porque va desde el amplificador al micrófono. El micrófono actúa como una especie de oído y de ahí se va hacia la grabación. Y después lo que ustedes escuchan ahora en YouTube es, lo van a escuchar, no sé, ustedes con audífonos o con parlantes, con distintos tipos de parlantes, más chicos, más grandes, etc. Entonces, no es lo mismo que escucharlo directamente del amplificador. Entonces, lo que me pasó a mí es que, claro, cuando después lo escuché, acá en los monitores, también me pasó de que suena distinto. No suena tan mal las cápsulas Ibanez V8, V7 y la S1. No suenan tan mal y no suenan tan distintas, ¿cachai? A estas cápsulas. Ahora, la pregunta es, ¿valió la pena? Yo creo que sí, valió la pena. Pero entre comillas sí, porque las cápsulas suenan distinto a la V7, V6 y V8. Como les dije, en la grabación, con micrófono, suenan un poco distintas. Pero mi percepción, que puede ser subjetiva, mi percepción es que suenan muy distinto. Si es por precio, tendría que decir que no. ¿Por qué? Porque estas cápsulas valen tres veces más de lo que valen las otras cápsulas. Pero no suenan tres veces mejores. ¿Suenan mejor? Sí, encuentro que suenan mejor. Me gusta más. En realidad, encuentro que me gusta más el sonido de estas cápsulas que el de las otras. Pero no es que estas suenen mejor. Porque en cuanto a calidad de sonido, la cápsula que traía esta Ibanez, la V7, V8, S1, son tremendas cápsulas. Son súper buenas. Suenan súper bien. No tienen ningún ruido. No tienen... No es que sean menos potentes. Nada de eso. Simplemente tienen un sonido distinto. Entonces, quise hacer este video ahora para que noten la diferencia de sonido, porque tengo el sonido también de la cámara, el que captó de la cámara, con el micrófono de la cámara, y no con el micrófono directo al parlante. Entonces, ese sonido es un poco, entre comillas, más natural o más realista. Entonces, los dejo con este video. Y ese es el asunto con las cápsulas. Así que los dejo ahora con el video que tiene el audio de la cámara. No tiene el audio del micrófono y suena distinto. Suscríbanse. ¡Chau! ¡Chau! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!